¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la Magdalena Contreras en un lugar que se llama Herrería y Arte Custom Biker ¿Y por qué estoy aquí? Porque bueno, como ya lo vieron en el título del video el día de hoy le van a hacer la cirugía a la FT-150 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la suspensión Como ustedes saben, yo traigo un par de amortiguadores laterales pero en esta ocasión vamos a hacer esto Vamos a ponerle este monoshock Así que para todos los que tienen duda de cómo se hace el día de hoy vamos a describir paso a paso todo el proceso y no sé si nos dé tiempo el día de hoy pero bueno, si no, ustedes van a estar viendo toda esta serie de videos donde vamos a modificar esto y adicionar otras cosas más Bueno amigos, les quiero platicar un poco sobre este lugar Para todos aquellos que ya vieron el video de César donde les mostré su moto modificada ¿Qué creen? Que él en ese video se refería mucho a que él tenía un herrero que le ayudaba muchísimo y que fue pieza importante para la modificación de su motocicleta Ese herrero es con el que vamos a trabajar el día de hoy La verdad es que es una persona apasionada por las motos y por su trabajo Lo contacté, platicamos y pues bueno, él muy amablemente se ofreció a ayudarnos en este proyecto entonces se los voy a presentar Pues bueno amigos, el día de hoy nos encontramos con mi amigo el señor Victorino Muchísimas gracias de verdad por el tiempo Muchísimas gracias por ayudarnos Y platíquenos un poquito ¿Qué es lo que hace en este maravilloso lugar? Mira, aquí le llamamos la cueva de los sueños Ok Aquí llegan las motos Es una pasión extra porque bueno, mi trabajo en sí es la herrería Todo tipo de herrería Sin límites Pero me gustan las motos Entonces, pues conociendo a la banda y esto Pues sale la modificación Empiezo a modificar motos mías Se dan cuenta Y empiezan a traerme trabajos Ok Lo mismo que tú Ok Aquí traes un sueño Y bueno, pues Prendemos el caldero Ok Y le damos hasta que salga el sueño que tú quieres Hasta que quede Que quede como tú quieres Es tu gusto A mí me traes la idea Ahí me dices Pues mira, yo quiero que salga más o menos Como esta foto Quiero que quede en mi moto Lo más pegado en relación a la moto Con el tipo de moto que tú traes Pues hacemos ese sueño real Hasta ahorita Todo bien Todos han salido contentos Se han ido a gusto Y bueno Es parte de La verdad amigos Es que lo que nos comenta El señor Victorino Tiene toda la razón Miren Ustedes bien ya vieron el video A esa se refiere muchas veces Y es como muy enfático En el hecho de que Él no hubiera podido haber hecho su moto Si no es porque Este señor que ustedes tienen aquí Le hubiera ayudado Entonces yo tengo muchas muchas referencias Y por esas razones Que vine a dar hasta acá La verdad es que sí me queda bastante lejos Pero pues bueno Yo creo que cuando un trabajo vale la pena No importa pues ni la distancia Ni a lo mejor no importa tanto el costo Les voy a decir rapidísimo por qué Miren A lo mejor ustedes pueden ir A cualquier otro lugar Y al final del día Esto que es herrería Pues cualquier persona lo puede hacer Así como cualquier persona Como yo puede hacer videos Cualquier persona puede traer una moto La diferencia radica Como en los pequeños detalles Saben En la gente que de verdad Se apasiona mucho por su trabajo Y busca hacerlos Como si fueran para ellos mismos Entonces De verdad yo estoy muy muy agradecido De que llegué a este lugar De que el señor me dio la oportunidad De grabar absolutamente todo De poder trabajar juntos Y pues bueno Todo esto que vamos a hacer Se lo vamos a compartir Por si ustedes quieren Bueno El señor está en la mejor disposición De ayudarlos Ya escucharon Aquí se hace de todo Para todos No hay como Como ninguna distinción No hay como Algún trabajo que no se haga Ya escucharon Aquí se puede hacer todo Así que miren Durante el video Y aquí abajo En la descripción del video Les voy a dejar Toda la información De este lugar Les voy a dejar Las redes sociales Para que ustedes lo chequen Los números de contacto Y absolutamente toda la información Para que si ustedes tienen En mente una modificación Pues bueno Vengan al lugar indicado Y no gasten su dinero No gasten su tiempo Y al final del día Les quede como ustedes Lo imaginaron Como ustedes Lo habían pensado Desde el inicio Así que bueno Algo más que quiera agregarse Antes de comenzar Con la cirugía Pues no Yo creo que vamos a darle ¿Vamos a darle? Sí, dicen que se va el tiempo Y si llego tarde a la casa No soy el único Con ese beneficio La señora Se pone de malas Y mejor vamos a apurar Bueno amigos Así que sin más Vamos a comenzar Miren amigos Les quiero dar Un pequeño adelanto De lo que yo ya tengo Bueno Rapidísimo Ya le puse el filtro de aire De alto flujo Esto no lo grabé Porque bueno La verdad es que Es bastante sencillo La instalación El proceso de carburación Es aquí lo que viene Pues viene más interesante Viene un poco más complicado Pero en cuanto a esto Ya quede Yo se los voy a grabar En un video Quitamos filtro de aire Y la batería Pues como se pueden dar cuenta Yo la tengo aquí Colgada con cinchos Porque al final del día Pues también se va a quitar El día de hoy Solamente les quería hacer Como esta actualización Del estado En el que se encuentra Al día de hoy la moto Y pues bueno Todo el proceso Ahorita lo van a ver ¡Suscríbete! 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 Pues bueno amigos Ya desarmamos toda la motocicleta Ahorita lo que estamos checando Es pues que vamos a hacer Si lo vamos a dejar en esta posición Si lo vamos a dejar vertical Lo que estamos viendo Es que en esta posición Pues se ve muy muy padre Pero tendríamos que cortar Aquí la tijera Y alargarla un poquito más Entonces Estamos checando esa parte Pero bueno Yo les iré actualizando Poco a poco Que es lo que vamos a ir haciendo ¡Suscríbete! Y sí amigos, la verdad es que esto es mucho más difícil de lo que se ve. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y de verdad felicitar a todos y cada uno de ustedes que se atreven a hacer sus modificaciones, que a lo mejor no cuentan con el taller, no cuentan con la herramienta, no cuentan con el conocimiento necesario, pero que aún así se atreven, pues porque los impulsa el hecho de tener algo diferente, el hecho de tener algo único, el hecho de que su motocicleta se vea completamente diferente a cualquiera. La verdad es que yo no hubiera podido haber hecho nada de esto sin la ayuda de mi amigo Herrero, sin la ayuda de Don Beto, que ahorita la van a conocer. Créanme que es un placer estar aprendiendo a estas personas que tienen muchísimo, muchísimo que enseñar. Mi buen amigo Beto, y es el que me ayuda muchas veces a sacar los proyectos adelante. Gracias mi Beto, ahí estamos. Muchísimas gracias señor, muchas, muchas gracias. Y bueno amigos, pues miren, ya se cortó la tijera, se le añadieron 9 centímetros, se soldó, ya quedó perfectamente. Ahorita solamente la estamos presentando, no está atornillado nada, porque ahora lo que sigue es hacer la base del monoshock. Una parte va a quedar aquí arriba y la otra parte va a quedar aproximadamente por aquí. Miren, estamos checando y este tubo, como pudieron ver, ya cerró, ya quedó. Y ahorita vamos a ver de qué forma lo vamos a poner para poder hacer la base. Miren, vamos a ver de qué forma lo vamos a poner para poder hacer la base. Miren, vamos a ver. Amigos, miren, esta es una presentación de cómo quedaría el monoshock. Esta pues ya se le metieron unos puntos, todavía no queda soldada al 100. Entonces ya lo único que estamos checando va a ser altura y últimos detalles, pero ya están hechas las bases, todavía no están soldadas. Aquí están hechas las otras bases que tampoco están soldadas. Y el monoshock quedaría con esa inclinación y de esta manera. La verdad es que a mí en lo personal me gusta bastante, se ve muy, muy, muy padre. Y pues miren, ¿qué tal? Miren. 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 Bueno amigos, ahora sí, ya quedó terminada toda la horquilla, ya tenemos la base para el monoshock, ya tenemos también su refuerzo, ya se alargó, ya está pintada, vamos a empezar a armar y ahorita que se ha terminado, lo único que nos faltaría es checar la varilla del freno, la otra varilla, bueno, esa ya la quitamos, pero bueno, la otra varilla que sujeta al porta balatas y checar qué onda, dónde ajustaríamos el escape. Entonces, chequense todo este proceso y ahorita que quede, les voy a decir qué es lo que sigue. Y bueno amigos, ya estamos en el segundo día, el día de ayer pues ya no pude terminar, se nos hizo de noche y faltaron algunos detalles, pero bueno, les voy a explicar qué es lo que llevamos hasta ahorita. El monoshock, como se pueden dar cuenta, pues el monoshock ya está, ya está soldado al chasis, ya se le hizo toda la estructura, ustedes ya vieron todo el proceso de cómo se soldó toda la estructura, ya está anclado, ya está atornillado. Algo que ayer también se tuvo que hacer es que se alargó la cadena, porque obviamente cuando alargamos la tijera, pues la cadena ya no iba a alcanzar, entonces le tuvimos que meter algunos eslabones, fueron 13. La cadena también ya quedó, pues aquí se puede ver todos los cables, todavía hay que hacer la caja para la batería y estas cosas, pero ahorita el problema que tengo es que no traigo frenos. Y no traigo frenos porque esta varilla pues ya es muy corta, hay que hacer más larga esta varilla, conseguir otra varilla más larga y adicional a eso, hay que darle un aumento también a la varilla del porta balatas. Ya no nos está sirviendo, ya no está llegando, entonces vamos a arreglar este problema, van a verte igual todo el proceso, pero la verdad es que hasta el día de hoy la moto se ve muy muy padre, me gustó mucho el resultado. Obviamente hay que cambiar la salpicadera y todo esto, solamente es provisional, pero pues hasta el día de hoy así vamos. Y pues bueno amigos, aquí ya está el primer problema solucionado, miren esta es la varilla original que traía la motocicleta. Primero le hicimos algunos aumentos, como se pueden dar cuenta, miren aquí no se ve derecho porque se cortó y se le soldó un pedazo. Y acá también, entonces pues como no nos gustó como quedó, mejor volvimos a hacer la pieza, aquí está ya la otra pieza, es una sola pieza, ya no hay uniones ni nada. Y pues esto, ya con esto ya nos va a quedar, ya nos va a dar la distancia para colocar bien el porta balatas, desde acá, que es donde va la varilla, ya nos da perfecto hasta acá. Entonces ahorita este problema ya se solucionó, ahorita ya la voy a instalar, ahora lo único que va a seguir es alargar la varilla del freno, que es la que iría aquí para ya poder tener frenos. Pues listo amigos, ya quedó la varilla del freno, lo que se hizo es que utilizamos la misma varilla de la motocicleta, pero se alargó. Entonces esta ya quedó, ahora sí ya nos dio, ya traemos frenos, como se pueden dar cuenta, miren ya freno y ya traigo frenos. Ya quedó también la varilla del porta balatas, la que les había mencionado hace un rato, también ya está igual, aquí sí se fabricó una nueva pieza, entonces ya está. Ya del otro lado ya también quedó la cadena, aquí está ya tensada y ahora tenemos un nuevo problema que es el escape. El problema que tiene el escape es que como la moto quedó más alta, el escape rosa aquí con los posapies, entonces lo que se va a hacer es cortarlo para que pueda bajar un poquito. Entonces vamos a hacer eso y ahorita les digo cómo va a quedar. Y pues listo amigos, ustedes ya vieron el proceso de cómo cortamos el escape, ya lo metimos, no cambió nada el sonido la verdad. Aquí hay dos puntos importantes, el primero es que los posapies, pues miren, los posapies ya no pegan con el escape, quedaron como, pues como de estoco, o sea como cuando la moto estaba en forma original, el escape quedaba abajo y los posapies quedaban arriba, entonces esto ya quedó. Y el otro punto es que cuando nosotros bajamos el crán, déjenmelo bajo, miren, aquí se puede dar cuenta, el crán no pega, o sea a pesar de que bajamos el escape no le estorba el crán, entonces ahorita es funcional. Obviamente le voy a poner la batería y hay que arreglar todo el cableado, pero bueno, eso va a ser más adelante. Entonces de entrada pues, aquí ya, ya nos quedó. Y bueno amigos, el jefe tiene toda la razón. La verdad es que la moto luce increíble, dio un cambio completamente diferente con el monoshock. Y pues nada amigos, si les gustó este video por favor denle like, cualquier duda por favor háganmelo saber en la caja de comentarios, ya saben que yo siempre ando a la orden contestando todo. Suscríbanse, la verdad es que ya estamos muy muy cerca de llegar a la meta, entonces échenme la mano amigos, yo les voy a dar más contenido de calidad, todavía se vienen muchísimas, muchísimas modificaciones más a la FT150. Y pues nada, recuerden que nosotros somos ASMD Motors y hasta la próxima.